La desnutrición y la inseguridad alimentaria podría mantenerse en el país. Los problemas administrativos, renuncias y cambios en las autoridades del Ministerio de Salud podrían provocar que se incumpla con la meta de gobierno. Varios programas no han iniciado su ejecución. A la fecha, este ministerio ha retenido 104 millones de quetzales. El 0% es en la ventana de oportunidad de los mil días. En donde tenemos la evaluación de la ejecución es el 13% en todos los programas relacionados a esa ventana. Hay factores que pasan por aspectos administrativos financieros que muy probablemente han tenido que han influido. Incluso el cambio entre autoridades también ha sido un factor que ha sido como condicionante para que no se dé esta ejecución. Diputados miembros de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso cuestionan la baja inversión para reducir la desnutrición. Estiman que a este ritmo en todo el año no serían invertidos ni la mitad de los 4 mil millones de quetzales destinados. Si somos el país número uno en América Latina y el Caribe con los mayores índices, yo creo que deberíamos de hacer un mayor esfuerzo por esta implementación. Se están presentando ante el Congreso de la República la solicitud de nuevos préstamos por parte del Ejecutivo y los recursos que efectivamente tienen para suplir las diferentes necesidades que tienen los guatemaltecos no se están empleando de forma adecuada. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.